hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de joshis island super mario advance 3 déjame decirles que si les gustó el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en el episodio anterior hemos acabado con el boss con metalón y de paso hemos pasado por este por esta fase que era de scream y era un scream rápido bastante rápido que ponía nervioso a cualquiera y ahora vamos y fuimos con el joshis purpura ahora es turno del joshis café vamos allá el laberinto de las profundidades de la tierra y aquí hay mucho hueso y toda la pesca y qué casualidad hemos encontrado una nube y hablando de nubes como poder utilizarlo como poder utilizar lo utilizo como poder utilizar tú no te vas para allá y listo mira estrellitas me encantan las estrellitas con patas son bastante graciositas os socializadas mejor mueve, mueve fuerza joshis eres fuerte why vale what sí qué bueno oh oh creo que realmente sirve para rellenar el hueco entonces Ah, estamos en el... Uy... Creo que antes de arruinarlo... Wow... Y... Pla, 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 pla... Placa, 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 placa... Esas llamitas... Que se me va, que se me va, que se me va... La rocachón... Wow... What? Wow... No me lo esperaba... Déjame decirles que no me... No esperaba... Pero bueno... Sigamos pa'lante... No voy a... Me da la cabeza por esto... Ah... Tengo un truco... Bastante sencillo... Oh, oh... No, 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 no... Y por cierto... A este Yoshi le tocan en las... Sus niveles en las cuevas... Pla... Arrollamos todas las plantas que... Veamos... Y... Aquí hay una llave... Que podría servirnos para algo... What? Veste atrevido... Veste atrevido... Oh, oh... Esto... Uy... Faltad más, faltad más... Uy... Esto... Esto le pone feo... Uy... Esto se pone cada vez más difícil... Y... Tomamos un atajo... Y... Vámonos... Cor... Ah, claro... No me fijé... Sí... Si tan sólo tuviera la roca... grade... Oye... Mario... Se supone que deberías ir de aquí para allá... Ya, ya sé. Tengo una idea. Este Mario no quiere... Ah, ya. Por fin. Ahora sí. ¡Checkpoint! ¡Perfecto! ¿What? Ah, ya. Ya, solamente era para un checkpoint. Nada más. Pero bueno. Ya no pasa nada. Y... Las municiones. Y vámonos. ¡Wow! Esto está de lujo. Uy, potencia de gracia. Bueno, los huevos también pueden ser... ¡Wow! ¡Hasta por los bajos se pueden coger las estrellitas! ¡Wow! ¡Me los llevé por delante! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, por Dios! ¡Oh, oh! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Vaya caidota! ¡Vaya caída que me... ¡Me che! ¡Uy! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Algo se quema! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Algo se quema! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! por nada aquí tenemos los huevos oye el huevo y listo ya sabemos cómo va el tema no ha dicho que vaya a la puerta tenemos los cuatro entonces vámonos por dos más y ya listo para contar a no la ya también cuenta es bueno saberlo más estrellitas y listo y listo y ya ya y una monedita y vamos a recargar de nuevo 1 2 listo ya está y ahora y ahora sí nos vamos a la puerta casi me coge el de fuego el fuego guy o como se diga aquí tienen los catequins gracias buen intento pero no estos mantas mandan mal rollo mario ven acá adiós no te quedes no te quiero ver aquí y por aquí y listo ya tenemos el fuego que vamos quemados oh oh me viene atacando por sorpresa oh oh bueno no es una pérdida de tiempo si lo miran de una manera no se pueden quemar fantasmas no se pueden quemar más y pues si no le llaman taberita por nada ¡Gracias! ¡Oh, oh! ¡Wow! Empieza a entender cómo va el clam Empieza a entender cuál es el clam Un momento Que siempre se me olvida Bueno, ya tenemos la flor Entonces... Oye, no te escapas No te me vayas a escapar Ni tampoco me vayas a pegar Uff, acabo de desperdiciar pendejamente Estas olas del fuego Esto me pasa por no apuntar bien ¡Oh, oh! Necesitaré... Necesitaría... Mario... Tenía que acompañarme Ahora sé cómo va el tema Vámonos Y ahora sí Y ahora sí Ojo Y... llegamos ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Desde el camino de la armadura! ¡Y en fin, pobreza! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Parece que puedo! ¡¿Por qué no puedo mirar que hay que empezar a lo mejor?! ¡Los amigos! ¡Y si pensaba que he podido ser algo consciente! ¡¿Pero si desaparece suaves? ¡¿Como se lo haces? ¡¿Pero se puede tratar de que no se escuchara?! ¡¿Pero si no lo has hecho?! listo ya esto sobra y vámonos con la llave que hay bueno las monedas rojas también vale y listo al fin vámonos con ahora sí vámonos bueno dejemos la nueve en paz y ah 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 parecía buggeado ah ah Bueno, acabo de desperdiciar unos huevos, pero bueno, nada que venir a cuento. ¿De dónde salen tantos catecas? ¿De dónde salen tantos catecas? Uy. Y listo. Vamos por esta cosa. ¿De dónde salen tantos catecas? ¿De dónde salen tantos catecas? ¡Oh, oh! Me falta la llave. ¡Oh, oh! ¡Ups! Bueno, me faltó la llave. Uy. tendré que dar toda la vuelta por mis pizzas pero al menos ya sé cómo va la vaina y me dará una nueva oportunidad para compensar con la estrellita bueno tenía una oportunidad y la perdí qué bien y listo nos vamos vamos por más listo más florecitas por culpa mis pizzas y listo vámonos oye nos metemos acá oye no es tan difícil meterse en el hueco y listo eso es suerte me faltaba mucha cosa me faltaba mucho y ahora vámonos por los huevos me faltaba mucho me faltaba mucho uy me genial vamos a ver si y o a i y e e e e e e creo que voy a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gusto pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es una de mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días de acuerdo a horario mi canal tampoco se les olvide activar la campanita antes de despedirme pueden ver saludos a garby 7 na de mar y matriz 309 con el 64 ser el terror con un co willy y carla velázquez muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y y